Muy buenos días, estimados seguidores, estimados amigos, colegas de esta plataforma CAP Online. En colaboración con la Universidad Metropolitana San Juan del Río, nos encontramos el día de hoy en la Ciudad de México, muy agradecidos de antemano por el recibimiento que nos hizo el doctor general David Cumbra Pimentel, ministro del Retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en conmemoración al Día del Abogado que se festeja hoy, nos hizo favor de concedernos una pequeña entrevista para que compartiéndonos sus experiencias, tengamos la posibilidad de, pues vaya, comenzar a amar más esta profesión, continuar bregando, encontrar ese amor y ese gusto por los temas jurídicos. Tengo también el gusto de que el día de hoy me acompañe la doctora María de los Ángeles, Novasco Chávez, y pues la verdad es que muy agradecidos por estar aquí. Gracias, doctor. Doctor, muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor, este, el tema que nos hace favor de compartirnos el día de hoy es el referente a qué hacer después de terminar de estudiar la licenciatura en Derecho, porque pues vaya, la verdad es que es una materia muy apasionante el Derecho, es este, pues vaya, para quienes nos dedicamos a esto, es nuestra vida, es algo que nos genera un motor para continuar estudiando, para seguir creciendo día a día profesionalmente. Pero la realidad es que notamos que cuando terminamos la carrera, pues muchas de las cosas ya no son como nos platicaron en la escuela, ya no es, este, pues, ese mismo, ese mismo aspecto que se ve allá afuera que lo que se ve dentro de la universidad. Entonces, doctor, para comenzar, este, me gustaría preguntarle, y sobre todo en calidad de mensaje para quienes el día de hoy están próximos a terminar sus estudios de la licenciatura en Derecho, ¿cómo debemos preparar el camino correctamente para la incorporación a la vida profesional? Muchas gracias por invitarme, ya los conocía yo a ustedes, les agradezco, se publicó algunas cosas mías. Entonces, tengo una, un estudio que se llama, después de la facultad de Derecho, ¿qué sigue? Sí, se los voy a proporcionar completo, ahorita que me lo dé mi secretaria, por lo pronto, en calidad de mensaje para quienes están por terminar sus estudios de licenciatura en Derecho, ¿cómo preparar el camino para la incorporación a la vida profesional? Es la primera pregunta. Siguiendo una antigua leyenda del pueblo, sobre una palabra mística que es capaz de abrir las puertas más atrancadas, existe de hecho, esa mística palabra, es el ábrete sésamo de todas las puertas, es el gran compensador, el gran igualador en el mundo, la verdadera piedra filosofal con la cual se transmuta todo el bajo metal de la humanidad en oro. Al hombre estúpido lo vuelve brillante, y al brillante, refulgente, y al refulgente, juicioso. Con la palabra mística, todas las cosas son posibles, y esa palabra mística es trabajo. Segunda pregunta, ¿puede compartirnos la historia de cómo adquirió su primer empleo? Yo, se las voy a platicar, estaba yo, perdón, estudiando el doctorado en Derecho en la facultad, uno de mis compañeros de doctorado, con el que hice cierta amistad, por lo que compartíamos, un día me prestó un libro que yo no tenía para hacer un ensayo que pedía a uno de los maestros del doctorado. Y luego, pues fui a regresarle el libro, que era prestado, y pregunté por él, y me dijeron, es el nuevo presidente del Tribunal Fiscal de la Federación, el magistrado Carlos del Río Rodríguez. Ah, pues ahí voy al tribunal, me anuncié, me pasaron a verlo, y le dije, Carlos, a lo único que vengo, es a regresarte el libro que me prestaste. Aquí lo tienes, en buen estado, tan difícil que es regresar los libros prestados. Pero, adiós, eso es todo lo que quería yo. Y me dijeron, espérate, espérate, no te vayas. Fíjate, me dijo, que necesito un secretario particular, porque mi secretario particular se va a la Secretaría de Hacienda. ¿Tú podrías ser? Bueno, yo no tenía trabajo. Sí. Y fui secretario particular del presidente del Tribunal Fiscal de la Federación. Conocí a todos los ministros, entonces tenía siete salas, ahí en la calle de Varsovia, conocí a todos los ministros, me llevaba muy bien con él. Y ya estaba yo, cansado de ser secretario particular. Pero cumplía con mi trabajo. Y un día, uno de los magistrados me dice, oiga, pues usted es el esclavo, el esclavo de todos, nos hace proyectos a todos. Fíjese que en la Suprema Corte, unos amigos míos, sobre todo don Ernesto Aguilar Álvarez, me pidió que le recomendara un secretario joven que sepa fiscal para hacerse secretario del Pleno de la Suprema Corte. Usted, lo recomendé, vaya a verlo. Pues me dio mucho miedo. ¿Cómo? Llegar a la Suprema Corte. Consulté con mi otro compañero de doctorado, Héctor Fix Zamudio, y me dijo, vete a ver ese trabajo. En el Pleno de la Corte requieren gentes que piensen, no técnicos de amparo, ve y te va a ir bien. Y me fue bien. Llegué hasta la presidencia de la Corte. Creo que contesté la primera vez. No cualquier cosa. Sí. Eso, así adquirí mi primer empleo. Estoy sujeto a un cuestionario. ¿Puede compartirnos alguna anécdota significativa de sus inicios en la vida profesional? Bueno, en cierta forma ya se las compartí. Cómo fue que llegué a tener mi primer trabajo. Cómo fue que llegué a ser secretario de Estudio y Cuenta del Pleno de la Suprema Corte. Como ustedes saben, los secretarios de Estudio y Cuenta se dividen en varias clases. Secretarios de mucho estudio y poca cuenta. Y secretarios de... mucha cuenta y poco estudio. Yo era un secretario que trabajaba muy duro. Las vacaciones me las pasaba haciendo proyectos. Los fines de semana también. Cuarta pregunta. ¿Cómo elegir el camino correcto en la actividad profesional? Esto ya es muy fácil y muy difícil para contestar. ¿En qué sentido? ¿El camino correcto en qué sentido? ¿Para desempeñarse en el trabajo? para... En vida profesional de abogado. A eso se refiere la pregunta. mi guía, mi camino fue siguiendo ya lo que había iniciado y con trabajo, con laboriosidad decía en su almanaque del buen Ricardo un famoso norteamericano nunca hubo nadie glorioso que no fuera también laborioso es decir, trabajador si me permite, si gusta yo le realizo los cuestionamientos doctor, para fines prácticos ¿qué hábitos considera usted que sean importantes que tengamos los recién egresados? ¿cuáles son todas aquellas conductas todos aquellos hábitos que de manera permanente debemos tener para forjar propiamente la carrera? uno de los puntos que trato en el estudio es que terminando la carrera los estudios de derecho muchos creen ya no voy a tener que presentar exámenes nadie va a tener que volverme a preguntar nada no, siempre estará un abogado sujeto a exámenes si entra a la carrera judicial el superior jerárquico le preguntará si llega a ser magistrado los compañeros me preguntarán tanto juez como magistrado están sujetos a través de recursos a la última palabra de la Suprema Corte y la Suprema Corte habrá de examinar sus sentencias y tendrán que rendir informes sobre ellas si llega a ser abogado litigante entrará a algún despacho y siempre será el jefe del despacho el que les pregunte y derivado de ello sabemos que siempre, siempre absolutamente siempre al lado de los hábitos al lado de todas aquellas conductas que realizamos de manera recurrente de manera continua la profesión del abogado la profesión de todos aquellos que se dedican al derecho implica que se tengan ciertos compromisos ¿cuáles son los compromisos que adquieren las personas que se dedican a esta bella materia del derecho? yo creo que los compromisos son conducirse siempre con la verdad por ejemplo para hablar de uno buscar la confianza de sus clientes si son abogados profesionales la confianza de sus clientes la obtendrán si saben escucharlos un abogado que interrumpe al cliente no, no, no eso no es relevante lo que me está contando hay que escucharlo porque si si lo están interrumpiendo él ha tenido toda una catarsis cuando le sucede un problema y entonces necesita la comprensión de alguien que lo escuche si no lo escuchan no lo dejan hablar de todo lo que quiera se irá diciendo ¿cómo podrá ayudarme este hombre si ni siquiera ha sabido escucharme? además un abogado debe de ajustarse estrictamente a los deberes de litigio no debe de pensar que puede engañar al juez con un estudio en donde cambie las cosas para acomodarlas a las necesidades de su cliente porque siempre habrá quien presente estudios en donde demuestren que que ha dicho mentiras que ha falseado los hechos el juez al que trató de engañar después lo verá con mucha desconfianza cuando reciba escritos de él porque ya una vez trató de engañarlo entonces es eso otra de las para y es que para si usted se da cuenta y si y si todos nuestros nuestros seguidores que se dedican pues prácticamente estas cuestiones sabrán que bueno no pasa desapercibido en la profesión del abogado es social o públicamente pues no muy bien vista hay los malos chistes que se refieren a que este pues los abogados no no somos a lo mejor las personas más leales las personas con el mejor cúmulo de valores para para ofertar para apoyar a los a los clientes o inclusive para para contender contra nuestros propios este contra nuestras contrapartes mi pregunta en ese sentido doctores que necesitamos nosotros recién egresados abogados que necesitamos para poder reivindicar la imagen del abogado que necesitamos para que nuevamente sea visto como pues vaya un profesionista válgame la redundancia profesional que cumple con su trabajo que está exento de exento de vicios que cumple con con todos los con todos los valores que debe tener un profesionista eh conducirse con verdad eh decía yo no engañar no tratar de engañar en sus escritos a los contrarios o a los jueces no eh engañar al al cliente cuando el cliente le pregunte si ya presentó algunos escritos eh decirle no no lo he hecho todavía pero ya pronto lo voy a hacer no decirle si ya los presenté desde hace tiempo debe también de buscarse entonces esa cercanía y y esa verdad completa del abogado siempre la verdad completa y es que pareciera que no pero la realidad es que eh siempre absolutamente siempre lo que nos va a evitar los problemas será pues hablar con la verdad los problemas cuando se presentan los problemas a veces queremos pretendemos eh retenernos pretendemos que pues estén en stand by pero pues es una bomba de tiempo que tarde o temprano no está allá que tarde o temprano explotará y pues eh pues es como el famoso juego de la papa caliente ¿no? eh pues en manos de quien de quien quede es quien se quema y pues por desgracia en muchos de los casos se quema en manos de nosotros los abogados porque a veces y hablo por por experiencias de pues vaya de algunos colegas de un servidor a veces se nos se nos hace muy complicado hablarle a la verdad eh perdón con la verdad al cliente no precisamente porque pensemos engañarlo sino porque pues sabemos a veces que el cliente está pasando por momentos difíciles sabemos que esos problemas pues y van a implicar un golpe emocional y pues a veces nosotros nosotros tenemos ese problema tenemos ese defecto de que por por una o por otra razón queremos menguar el impacto que va a tener una resolución que va a tener un acuerdo sobre sobre las situaciones de nuestros clientes y pues terminamos nosotros echándonos esa carga emocional encima terminamos nosotros eh haciendo esos problemas que son del cliente terminamos haciendo los propios y es donde se pierde inclusive la objetividad que nosotros como profesionistas debemos de tener el ejercicio de la carrera profesional es una guerra podemos perder algunas batallas cuando nos revoquen algún algún escrito pero debemos continuar porque así terminaremos ganando la guerra continuando y teniendo confianza entre más rápido la lata late el corazón del abogado más tranquilidad debe tener si muy exactamente y es que pues la verdad es que a veces a veces se la misma práctica nos lleva por por ciertos momentos que pueden resultar difíciles que pueden resultar complejos pero pues siempre estar ahí siempre estar ahí esa estación y doctor ya ya propiamente por la experiencia que usted tiene usted que pues es vaya un jurista uno de los más importantes juristas una institución del derecho para quienes actualmente ya estamos inmersos en la vida práctica ¿cuáles considera usted que pueden ser los caminos que pueden tomar los jóvenes las nuevas personas que están saliendo de las universidades quienes apenas están comenzando a bregar en esta parte pues vaya de nuestro sistema de impartición de justicia o inclusive en el sistema administrativo en el sistema legislativo ¿cuál considera usted que son las áreas oportunidades que pueden tener? Sí con la experiencia que tengo yo creo que las áreas de mayor oportunidad son dos donde es más fácil y más técnico y pueden cobrar ganar ganar más dinero no no queremos que se hagan ricos o multimillonarios lo que queremos es que tengan una vida plena que tengan una familia completa segura las las dos áreas más importantes son el fiscal y la propiedad industrial es decir patentes marcas eso es lo que más es importante y más hace falta de profesionales dedicados a esas materias yo tuve la ventaja de que siendo juez de distrito me fue a ver a visitarme el abogado que más sabía ya murió que más sabía propiedad intelectual que había escrito muchos libros que tenía que estaba a cargo de despachos muy importantes de propiedad intelectual don david rangel medina abrió la puerta de mi privado me vio inmediatamente se dio cuenta que yo no sabía nada de propiedad intelectual y entonces comenzó a llevarme libros importantes toda la revista que él dirigió a veintitantos tomos que me sirvió mucho para aprender propiedad intelectual terminé terminé haciéndome muy buen amigo de él él sabía lo que era la laboriosidad me invitaba a comer a su casa una casa enorme en el pedregal muy bonita pero la señora su esposa me decía ay ministro no sabe usted david todavía me dicta hasta muy noche los escritos sobre materias asuntos que tiene ella fue la primera mecanógrafa que tuvo él en su vida con la que se casó y él sí sabe pienso yo que el trabajo es la puerta de todos los beneficios que recibe un abogado el trabajo siempre trabajo doctor este yo hay algo que que pues vaya por conocerlo he tenido oportunidad de ver y es algo que sinceramente admiro porque que admiro de usted porque hoy en día especialmente hablando del mundo fiscal especialmente hablando de de constitucionalistas gente que es estudiosa gente que conoce la materia la materia constitucional la materia fiscal te encuentras con personas que que tienen algunas actitudes que a veces son te descontrolan un poco te sacan de balance actitudes donde donde sienten que poseen pues vaya la verdad universal de las cosas que se sienten sabedores completos y plenos de las cosas y la verdad es que yo admiro de usted que es una persona sinceramente que nunca ha dado nunca ha dado respuestas nunca ha dado respuestas donde trate de evidenciar esto y yo creo que eso es algo que que siempre 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 se va a agradecer y que siempre será digna de reconocimiento pues la el reconocimiento de ciertos aspectos de ignorancia nuestra o del desconocimiento de algunos temas siempre implica que nosotros comencemos a conocer un poco más ese tema tal vez por desconocimiento investigamos conocemos y la verdad es que soy muy sincero admiro mucho esa parte de usted que siempre siempre partiendo a lo mejor de no ser el pleno conocedor de no ser este a lo mejor el dominador de un tema siempre ese es su punto de partida y es también un acto de mucha humildad que sinceramente es importante que nosotros como profesionalistas tomemos y que analicemos también para a raíz de eso e intentar crear un nuevo aspecto una nueva forma de ver a la gente con conocimiento doctor considera usted que los abogados debemos de tener más humildad intelectual ante los problemas que se nos presentan para poder entender que no lo sabemos todo doctor exacto muy bien dicho no los abogados no lo saben todo pero están los libros para que se informen iba a proponer mi libro de introducción al estudio del juicio de amparo un día estaba yo diciendo la biblia del amparo es el libro de burgoa y entonces mis alumnos me preguntaron bueno y su libro de introducción al estudio del juicio de amparo que es entonces este libro dije yo es apenas el nuevo testamento la reinterpretación la reinterpretación claro tal vez me salga un poquito de contexto doctor pero sinceramente no quiero dejar pasar esta oportunidad porque quienes hemos estudiado derecho sabemos que el libro de 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 burgoa pues era la santa biblia era este era el libro base para para estudiar el juicio de amparo claro y la verdad es que bueno ya no me tocó conocerlo sé que fue un gran personaje pero en algún momento usted me contó me contó una anécdota de 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 ese a lo mejor ese a lo mejor este pique de conocimiento que tenían usted y él y nos contaba nos contaba y con mucha sencillez nos decía usted que hay que aceptar hay que aceptar los errores que uno comete no somos perfectos no somos dioses para para vivir siempre siempre en la perfección y recuerda usted que que nos decía que el doctor Uruguay dice que que se había equivocado una vez nos puede contar esa bonita anécdota por favor sí es una anécdota muy bonita ay un día llegué ya muy noche del tribunal a mi casa me hice algún desayuno prendí la televisión y vi a Burgoa en en la televisión había una jovencita muy bonita con una falda roja que le llegaba más allá de la rodilla válgame Dios mucho más allá y que le preguntaba cosas a Burgoa maestro Burgoa se ha equivocado usted alguna vez como si fuera Dios Dios nunca se equivoca ahora verá con su pudo así volteada ahora verá pensándose en una locación en algún ocaso en alguna ocasión me equivoqué se equivocó en atacarme muy duro por una suspensión admití un amparo y concedí una suspensión no a un caballo como luego dice alguien en chiste sino al dueño del caballo y la suspensión era contra el Jockey Club asociación civil y dijo Burgoa ¿cuándo se ha visto que una asociación civil sea una autoridad para los efectos del amparo? Góngora se equivocó el juez Góngora habrá de reconocer su error y dictará una nueva sentencia para tratar de arreglar este problema entonces pensaba yo pues eso se lo vio en televisión y todo el mundo pensó menos mis amigos que nunca resulta que nunca son más de tres o más de cinco todo el mundo pensó ese juez se vendió y mis amigos pensaron Góngora se equivocó pues no no me había equivocado él luego reconoció Burgoa en esa ocasión el Jockey Club asociación civil que maneja todo lo relativo a los caballos a los hipódromos clausura en fin si puede multar incluso y suspender pues es autoridad para los efectos del amparo entonces una asociación civil si es autoridad para los efectos del amparo eso reconoció Burgoa que buen hombre verdad lo reconoció en la televisión me equivoqué señorita en una ocasión y con todo lo del caballo ahora luego me tomó mala voluntad porque inicié en una suspensión que yo concedí como juez como magistrado lo que se llama la suspensión por apariencia de buen derecho eso ya está en la constitución pero a Burgoa lo molestó mucho porque no lo consulté si podía hacer eso previamente me gustaba que se tomara la opinión hombre y en este caso se burlaba Burgoa decía suspensión por apariencia de buen derecho que acaso hay mal derecho ya está muerto Burgoa pero me han contado que 900 millas allá abajo en donde están los grandes juristas de la humanidad ahí está Burgoa también ya se enteró de que la suspensión por apariencia de buen derecho está en la constitución mexicana ha de estar muy molesto yo se equivoco entonces dos veces si otra cosa menciona usted doctor la importancia de los libros menciona usted la importancia de continuar estudiando aquí hay algo que resulta muy importante para quienes nos dedicamos al litigio la realidad es que cuando estamos en la universidad cuando estudiamos bueno cuando vamos a la universidad porque a veces estudiar no lo hacemos verdad pero cuando estamos en la universidad tomamos clases estamos con algunos maestros nos hablan del derecho y lo tratan como algo tan romántico como una cuestión utópica como algo tan perfecto y la realidad es que cuando tú llegas a la vida práctica te das cuenta que pues tienes que dar de topes contra la pared primero porque a veces al juez ya no al juez no le interesa o no es que no le interese sino que sus criterios no van conforme a lo que dicen otros a lo que dicen otros puristas escritores no va inclusive a una cuestión que es muy que a mi me causa bastante gracia porque por ejemplo en materia fiscal tú presentas una demanda por algún juicio de nulidad te la resuelven te la dan en sentido favorable te vuelve a llegar otro asunto exactamente con las mismas características exactamente igual lo presentas inclusive ante la misma autoridad y el mismo tribunal pero con la misma sala del tribunal pero en diferentes mesas incluso entre mesas tienen criterios completamente diferentes entonces es donde la verdad te das de topes contra la pared porque ya no sabes cuando algo está bien no sabes cuando algo no está bien qué criterio se adopta qué criterio no se adopta y pues ahí es donde donde me gustaría su opinión cómo debemos nosotros tomar este tipo de actos de las autoridades de los jueces que a veces no se ajustan con resignación mucha resignación lo que explica el juez cuando se le dice pues usted resolvió lo contrario ah pero es que el problema fue que ahora le pasé el proyecto a otro proyectista no al mismo así lo explica el juez y pues yo creo que eso no nos deja contentos a nadie pero pero pues bueno cada cabeza es un mundo y la verdad es que si algo admiro de personas que que se preparan que estudian todo el tiempo es que pueden llegar a cambiar inclusive sus criterios en algún momento por situaciones personales por situaciones profesionales que viven tienen un nivel de razonamiento llegan a una conclusión y pues posteriormente en un asunto similar puede ser que puede ser que resuelva diferente a la misma persona no es algo es algo que causa bastante bastante extrañeza pero pues es parte del show es parte de la riqueza del derecho y es parte de la riqueza del derecho exactamente en la última pregunta me dice en su calidad de catedrático y formador de presentes y próximos profesionistas de derecho que mensaje envía a los profesionistas a los profesionales del derecho yo lo tengo esto si lo escribí les digo a los que están por salir de la facultad son extremadamente afortunados pues han tomado la profesión más excitante y estimulante del mundo les ofrece infinitas oportunidades de servicio y una vida llena de satisfacciones lo que somos es un presente que Dios nos ha dado lo que lleguemos a ser será el presente que le demos a Dios espero que lo que lleguen a ser sea un presente para ustedes mismos para nuestra profesión para la comunidad y para la patria pero sobre todo que sean ustedes el presente que en reciprocidad le den a Dios es lo último la despedida la experiencia y la verdad es que todo todo el bagaje cultural el bagaje este el bagaje intelectual que puede tener usted doctor pues la verdad es que da para mucho da para bastante y pues nunca será suficiente el tiempo que nos haga favor de regalarnos para escuchar de sus experiencias personales para escuchar de sus vivencias de viva voz en primera persona nunca será suficiente el tiempo para escuchar para seguirnos nutriendo para seguir tomando en el mejor o en el peor de los casos un nuevo aire para continuar caminando pues en estos caminos tan complicados que vivimos en el derecho que a veces nos hacen sentir cómodos y cuando estamos cómodos nos sacan de la comodidad y yo creo que eso es lo genial nos frustran pero nos hacen crecer porque pues ahora sí que nadie ha navegado nadie nadie se ha hecho historia en aguas pasivas en aguas en calma entonces este pues doctor la verdad bastante agradecidos que nos hayan recibido para Universidad Metropolitana San Juan del Río para esta plataforma CAP online siempre 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 será será usted una persona que nos deje grandes momentos que nos deje una gran experiencia gracias pues muchísimas gracias doctor doctora ¿algo que desee agregar? solamente agradecerle efectivamente como dice el licenciado Alberto Camacho su tiempo el recibimiento que nos ha dado aquí en su oficina en esta biblioteca de la que estamos admirados totalmente y como siempre pues muchas gracias por todo su tiempo por toda la experiencia que nos comparte y que seguramente nos seguirá compartiendo por mucho tiempo si usted no lo permite doctor si como no muchísimas gracias 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 Gracias.